sí sí vine acá al fútbol a buscar a jero dale te veo en un ratito besos chau 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 vamos si pero contamos cómo te fue mal es obvio que es mal si no le ganamos a nadie que es mal 1 1 1 era obvio que íbamos a arrancar así era obvio y uno de los 14 y sobre temporada nadie nadie entrenó durante el verano nadie tampoco yo salí a correr en el verano salí a correr todo el verano mandando al grupo chicos mucha foto de cerveza en la playa mucha raba a ver cuando alguno manda una foto entrenando una foto con una ensaladita mandaste mucho entrenando y con ensaladita mucha ensaladita no comiste pero estoy mucho mejor que el toro es el promedio de kilogramos que hay te digo hay un promedio de 90 kilos por persona es un montón yo tengo 90 kilos estaré excedido que dos kilos 5 no sabes lo que es el rifle es un es un cañón que no hay que decirle más rifle no no te pasa una como querés ganar después y eso fue parejo jugamos contra pendejo de 20 años los pibes de hoy tenían 20 años 14 años que llevamos es un montón y no es que solamente tienen 20 años entrenan van a crossfit tanto marc marcaditos a lo que son los pibes son romperos así tengo muñequitos no hay una persona normal no hay uno que diga que este pie es humano todos jugadores de la playstation viste te inhiben un poco y sentí que te miran y ya te están pendiciendo a estos viejitos me los como vas al choque y saliste volando me duele todo el cuerpo aparte perdés la dignidad son eso de eso de mí me lo que son marcado los pibitos está marcado si está marcado si están entrenados los 20 pero eso tenía un marcado natural a los 20 no tenía un marcado natural era algo natural los 20 no tenía estos pibes todos artificiales todos para puta póngaselos son vividas yo te quiero a vos ya sé pero pancita todo pancita no había una categoría así de gente un poco más grande no sé capaz es hora que se pasen a veteranos no me digas eso no me retire me estás retirando estoy retirando te estoy pasando a otra categoría si bueno ahora de a retirarse jugar en otra categoría como gente de edad más parecida a la tuya como me voy a pasar a veteranos mi amor no pobrecito no mi amor no estoy para veteranos pobrecito el viejecito pobrecito el viejecito es un olor horrible no